Yo no diría quién ha ganado hoy, yo creo que quien ha perdido para mí hoy es España. Ha perdido España porque en el País Vasco, ya lo hemos dicho, el centro de derecha ha desaparecido, porque el PNV ha cogido más fuerza, porque los terroristas han cogido más fuerza, y eso a nivel nacional lo que va a hacer es que el chantaje se multiplique elevado a N. Y luego, evidentemente, en Galicia, Feijóo es el o amado líder, pero yo no veo que ese o amado líder, conociendo a los gallegos, que es que van a votar siempre a Feijón, que se represente 27 veces más, no pienso que para España sea... O sea, tú piensas que no es bueno para España que haya ganado Feijóo. No, yo pienso que es lo menos malo para España que haya ganado Feijóo, que son cosas diferentes. ¿Pero por qué? Insisto. ¿Por qué es lo menos malo para España? Pues muy sencillo, porque la alternativa era sumar más destrucción a lo poco que queda de España en algunos sitios de España. Pero mientras que en España haya ganado una persona que se defina como centro derecha, y que se defina como español, y los niños de allí no puedan estudiar en español, tenemos un problema, y hay que asumirlo como tal, tenemos un problema. Porque el día que Feijóo no esté, y que los gallegos quieran votar otra cosa, no vaya a ser que nos encontremos lo mismo que tenemos en el País Vasco, que es que ha ganado el independencia y la radicalidad. ¿Crees que Feijóo no es leal con España?